Este año 2014, destacadas figuras del rock y el pop dieron vida a la agenda UAE. Ilustradas por Francisco Lea, estas fueron exhibidas en el patio central del campus de Viña del Mar durante el mes de marzo. Desde 1999, trabaja como diseñador en el diario El Mercurio, donde se ha consolidado como ilustrador. Es miembro del colectivo Siete Rayas y dicta, hace siete años, un taller de ilustración junto a Alberto Montt. El artista visitó el campus de Viña del Mar para compartir con los alumnos, firmar sus agendas y dibujar en ellas lo que lo inspira cuando realiza su proceso creativo. Ah no, demasiado entretenido porque te dibujaba lo que tú pedías y súper atento. En realidad lo que él dibuja lo encuentro como original, encuentro que tiene un diseño muy propio y eso es lo que llama la atención y se hace como más auténtico. La agenda nos ha sorprendido todos los años y este año en especial a mí que me encanta la música creo que está muy muy buena. Creo que es una oportunidad excelente de poder compartir con un tipo, como dice el cartel, de los grandes dibujantes de Chile. Creo que es genial que la firma también sea más personalizada y que la firma también sea un dibujo le da algo más entretenido. Está increíble la verdad porque soy fan de Gustavo Cerati y soy de estéreo y claramente se dio cuenta que hice un dibujo pequeño que hice ídolo. Así que bacán y muy buena la idea de hacer músicos. Me parece buenísimo, aparte de tener una agenda bonita digamos porque claramente es como un valor agregado, tener un arte, una ilustración, una fotografía incluso también podría usarse. La inspiración digamos de esto es básicamente el espíritu de cada músico, digamos cada músico te transmite ciertas cosas, los estilos si te puedes ver son estilos súper distintos unos de otros. Como que siempre trato de que la música de los personajes también me diga algo.